¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Land Rover Defender, que también se presenta en forma de Lego Technic y bueno, después de una filtración que se permitió conocer con antelación el aspecto del renovado 4x4 inglés este modelo de 2.573 piezas y miles de detalles va a llegar oficialmente al mercado en octubre y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, pocas veces un juguete ha servido para anticipar el aspecto de un nuevo modelo bueno, menos si es uno tan esperado por ser la revolución de un todo un clásico como el nuevo Land Rover Defender y bueno, aquí ya se pudo conocer con todo detalle después de su presentación oficial y bueno sin embargo, una filtración de esta juguete de Lego allá por junio se permitió conocer un poco más el esperado diseño final del 4x4 inglés antes de tiempo. Bueno, ahora ya con el modelo real que ya fue revelado casi al mismo tiempo se lanzará oficialmente este nuevo interesante set de la gama Lego Technic precisamente de la famosa marca de juguetes danesa Lego que como en lanzamientos anteriores de la serie apuesta por un gran nivel de detalle impresionante tanto como en sus cifras. Bueno, el lanzamiento de esta colaboración con Land Rover no ha sido ninguna sorpresa por tanto, aunque sí lo es la cantidad de elementos y funciones de un modelo Defender que está compuesto Defender 90 compuesto por nada menos que 2573 piezas y que mide como alto 22 centímetros de largo 42 y 20 de ancho su carrocería, bueno, replica a la perfección el nuevo diseño del icónico 4x4 inglés con sus luces más pequeñas acompañada de una parrilla más fina y actual el parachoque ese es de color plateado, su característico paso de rueda y un techo estilo flotante en color blanco que carga con varios compartimentos auxiliares bueno, pero es bajo ella donde se encuentran las sorpresas como una atracción a las cuatro ruedas con tres diferenciales una suspensión independiente o la caja de cambio más justificada en un Lego Technica hasta estos días una transmisión de cuatro velocidades con dos palancas incluyendo la reductora incluso si se abre el capó se encuentra el motor de seis cilindros en línea que incluso se puede ver se puede ver sus pistones en acción bueno, por lo que se está aquí ante un Defender muy aventurero con detalles como un cabrestante o un porta equipajes hasta arriba de artilugios y un interior al que tampoco le falta detalle al que se le pueda acceder abriendo cualquiera de sus puertas este modelo de Lego Technica va a estar disponible en la web oficial de la compañía Lego para su compra a partir del próximo 1 de octubre con un precio de 180 euros yo creo algo así como 20 millones yo creo algo así como 20 o 30 millones 20 o 30 mil pesos chilenos y con esto me despido adiós, que me fuera, chao